Estamos aquí en el Distrito 13, estamos verificando ya lo que ustedes ven. 18 años, papeleos y papeleos, pedidos y pedidos de la gente. Hay estudiantes, hay vecinos en esta zona, hay estudiantes, hay vecinos, centros de salud. La gente tenía que pasar, mire, por todo este riachuelo para poder llegar a sus casas. Ahora hemos hecho realidad, ya mire la construcción de un gran puente vehicular que van a tener y peatonal. Pero aparte de eso, el Distrito 13 está de fiesta porque le vamos a entregar 4 nuevos kilómetros de pavimento para poder así ya cumplir con todo lo que eran las promesas electorales que hicimos en este distrito. Así que estamos ya en los últimos detalles, muy pronto vamos a entregar esta obra y en el mes de septiembre vamos a entregar ya varios frentes de pavimento que ya se terminaron y este Distrito 13 será uno de los distritos más alejados de la ciudad y más abandonados. Con esto vamos a poder ayudar a todos estos vecinos para que puedan tener mejores condiciones en sus vías que están ya pavimentadas. ¡Gracias! 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 Gracias.